Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Cuando levantas tu mano al cielo, gracias Jesús, gracias por la libertad, gracias Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay salida, en esta casa podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, a la muerte de la casa de Dios, en libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la vida, hay libertad. Hay libertad, soy libre y somos libre, somos libre, por tu sangre libre soy. Y somos libre, y somos libre, por tu sangre libre soy. Y somos libre, y somos libre, y somos libre, y por tu sangre libre soy. Y somos libre soy. ¡Viva eso y señor man!